Harold Tejada hoy en la General termina puesto 33 a 38.09 Él entró en la escapada o en algún momento hubo dos escapadas, se juntaron y estaba bien pero al final perdió rueda de navajada entonces ahí sí es complicado porque si estás en la escapada con lo difícil que es entrar con lo difícil que es entrar en esos escogidos para disputar una etapa como la de hoy no puedes perder rueda de navajada pero bueno ahí está Harold Tejada seguirá intentándolo yo igual pensaba que hoy no era un día para él pero él vio la oportunidad y se metió y ahí hoy perdió un poco de tiempo perdió aproximadamente más de 9-10 minutos vamos a ver cómo le sigue yendo y si tiene alguna oportunidad de darnos alguna alegría